Cada mañana hago el intento pero pienso en ti Estás metida entre mi cuerpo desde que te vi Y ya es muy tarde para no pensarte Sería pensar que el corazón pueda dejar de latir Busco en las calles encontrarte por casualidad Pero mis ruegos no se encuentran con la realidad Y no coincido contigo Será mi destino amarte sin poderte amar Tengo un millón de flores que quisiera darte Una vida entera para procurarte Y espero el milagro que me ames tú Dime qué me has dado, qué me está pasando Dime dónde y cuándo me quedé atorado Porque te amo tanto, no puedo evitarlo Tú vives en mí, dale una esperanza A mis noches largas, quiéreme un poquito No me des la espalda, sálvame del frío y del maldito miedo Que pase el tiempo y cada vez me faltes más Vives en mis sueños Y no soy tu dueño Busco en las calles encontrarte por casualidad Pero mis ruegos no se encuentran con la realidad Pero mis ruegos no se encuentran con la realidad Y no coincido contigo Será mi destino amarte sin poderte amar Tengo un millón de flores que quisiera darte Una vida entera para procurarte Y espero el milagro que me ames tú Dime qué me has dado, qué me está pasando Dime dónde y cuándo me quedé atorado Porque te amo tanto, no puedo evitarlo Tú vives en mí, dale una esperanza A mis noches largas, quiéreme un poquito No me des la espalda, sálvame del frío y del maldito miedo Que pase el tiempo y cada vez me faltes más Vives en mis sueños Y no soy tu dueño Música 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 Gracias.